Gobernador, hoy se reanudan las reuniones en el marco de paritario con los docentes. ¿Cómo cree que puede surgir este encuentro? Y sobre todo si se ha pensado en incrementar ese bono que se ha ofrecido en primera instancia. Nosotros, nuestro equipo, por supuesto de gobierno, en lo particular quienes forman parte de esa mesa de paritaria, siempre tienen la mentalidad de ofrecer lo mejor que podemos, los sanjuaninos. Porque la verdad que yo quiero que a todos nos vaya bien, pero siempre poder cumplir con la palabra. Si uno da la mano, tiene que cumplir. En esa ya no hay vuelta. Entonces, desde que comenzó este año, en momentos muy difíciles, se ha cumplido con cada uno, digamos, de lo que habíamos pactado y se ha cumplido en tiempo y forma. Y gracias a Dios, ahora se pagan el aguinaldo. Por supuesto, vamos a hacer todo el esfuerzo para el tema del bono, que es muy importante, para que la gente pueda disfrutar un fin de año tranquilo, Navidad, Año Nuevo. ¿Vamos a principios con ese bono? Vamos a hacer lo posible. Todavía, digamos, en esto cada uno de los municipios tiene su propia responsabilidad, como la tengo yo en la provincia. Habida cuenta de que, por supuesto, cada uno tiene la cantidad de empleados contratados y o planta permanente que uno tiene que tener. Yo mi esfuerzo lo hago en relación, como lo hice al principio de año. Yo digo, esto es lo que puedo cumplir en relación, digamos, ustedes se acuerden que al principio cuando comenzó el año, o más allá que cuando comenzó el año, cuando comenzó mi gestión, el 10 de diciembre, que ya va a ser muy cerquita, siempre lo que dije era que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que sea un estado eficiente y eficaz, pero no de un estado donde esté lleno de personas que no funcione. Entonces, un estado eficiente y eficaz que dé respuesta a la gente. Ese es un estado para mí que funciona.